Con mucha dinámica, con muchas expectativas por la participación de estudiantes, graduados y docentes, de tal manera que es un buen comienzo en esta jornada. El tema central es la identidad política, el territorio y la institucionalidad política, de tal manera que son tres ejes que se articulan en torno a esta propuesta y sin duda son temas que son muy relevantes en el contexto actual que hoy vivimos. ¿Y mediante qué herramientas o a través de qué conceptos se van a estar analizando estos temas? Particularmente herramientas teóricas, por supuesto, epistemológicas, metodológicas, los abordajes vinculados a las instituciones políticas, la teoría política, las relaciones internacionales, el derecho, la educación, fueron parte de las mesas donde diferentes investigadores participarán y presentarán sus trabajos. ¿Son todos investigadores, docentes de nuestra universidad? Investigadores, docentes de nuestra universidad y otras universidades, como si también hay una mesa de estudiantes donde los estudiantes participan y presentan sus trabajos. Por último, profesor, ¿cómo ha ido creciendo estas jornadas que están transitando, como decíamos, la cuarta edición? Este crecimiento de la jornada tiene varias aristas. Un crecimiento que tiene que ver con la calidad de los trabajos presentados, también la propuesta por parte de los investigadores y los estudiantes, pero también por la complejidad en el contexto en que se desarrollan estas investigaciones. De tal manera que ese crecimiento no es tan solo en términos de un desarrollo epistemológico, sino que un crecimiento en términos de pensar en un contexto histórico determinado. Y se advierte claramente por parte de los licenciados en ciencia política y de todos los participantes que hay un compromiso en sus investigaciones con el contexto social en el desarrollo de las investigaciones.